Pasaron por Providencia, ya venían de Santa Helena ¿Dónde les habían pagado treinta kilos de la buena? Manuel Valdés y Martín, sufrieron muy tristes penas Por el camino donde iban, los estaban esperando No faltó quien les dijera, y se fueron preparando Martín se subió en la troca, Manuela iba manejando Llegó el momento esperado, ya estaban los enemigos Se formó la balacera, y quedaron tres vendidos Después también a Martín, le pegó uno en los sentidos Se acercaron a Martín, y le expulgaron su ropa Pero no encontraron nada, y le abrieron la cabeza Porque tenían que cumplir las órdenes de la mafia Martín López se llamaba, y le apodaban el Choré Era hombre muy conocido, en la hacienda de orientales Y siempre fue respetado, por agentes judiciales En la mafia y el destino, nunca nadie se ha escapado El que anda por mal camino, tiene que andar bien armado Pero a Manuel y a Martín, la mafia los ha matado